Dos de la tarde en punto, estas son las noticias de Guay a Bolivia. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. Saludo con mucho gusto a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Un gusto saludar a Adriana Rodríguez, que nos acompaña en interpretación en lengua de señas mexicana. Como siempre los invitamos a que nos sigan, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Mándenos sus opiniones y comentarios, ya lo saben. Hashtag 11 Noticias, aquí los leemos. Iniciamos con información de la consulta que viene. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informa de ampliar al Poder Judicial. Va la crónica de los les comparto que con la llegada de Rogelio Nacional del donante de sangre. Después de más de un año muy difícil a nivel sanitario, ahora el reto es conseguir nuevos donantes para ampliar las reservas disminuidas drásticamente. Ahora repasemos lo nacional del donante de sangre. Después de más de un año muy difícil a nivel sanitario, ahora el reto es conseguir nuevos donantes para ampliar las reservas disminuidas drásticamente por la pandemia. El lema es donar sangre para que el mundo la vea. Gracias, Sandra. Este fin de semana en esta emisión y nos vamos con imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias!